Y se convirtió el señor, se le esconde la madura, el corazón sin llanto de una vida Mentira, el alma le cambió, perdió la fe, pero en esa casa llora a veces La vida, lo que va a caer a la locura, solo nos salve el amor el milagro Se va a caer a la cara, se fija con todo, que dice yo que va a seguir No te aguanta, no te aguanta, no te aguanta, no te aguanta, si es lo que quieres de mí Canalla, no quiero verte, canalla, un guantanamo a tu cara Eso, para otro lado, para otro lado, eso Y aquí estás con la chica, eh Patito, 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 patito ¿Qué más es eso, abuela? No te aguanta, no te aguanta Y solo como amigos, mandamos de brazos ¿Qué? No te hago el foro ¿Qué haces? Que me compre un vestido y que baile Toda la noche conmigo, que quiero abrazarme Y él me va a acariciarme Dime qué haces, que le subo en marido y otro siga confesión Dime qué haces, que le subo en marido y otro siga confesión Y yo no voy a comérmelo ¿Qué? No te aguanta, si es lo que quieres? ¡Qué! No te aguanta, si es lo que quieres! Por mí, por mí, por mí, desesperadamente bella, bella, como un elchizo recitada, no era tan distente cantada, es amare por siempre, desesperadamente, desesperadamente, desesperadamente bella. Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, y así dices el triunfo, una virtud, de la sombra de tu luz. Hey, José, si tú también recordarás, que siempre que intentabas ver tu la paz, yo lo río en tu mar. Y ya ves, tú nunca me has querido, ya no te ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por lo tuyo es el que cree. Y ya ves, de tener, ahora que ya todo terminó, de como siempre soy el perdedor, cuando bien se seguí. En fin, en fin, en fin, en fin, en fin. De donde veo yo la vez, ya está dormido No habrá nadie que te amara Así como yo te pude a fumar No habrá nadie que te amara ¿Dónde quedan las palabras que el amor te ves una vez y tú te vas? Por más que gusto lo encuentro volando, por más que entendo no puedo olvidar. Eres como una capa de árbol en el fondo de mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!